El proceso de renegociación con Street, bueno, no duró mucho, pero bueno, yo ya había acabado el contrato con ellos, había estado muy ocupado y como llevaba tanto tiempo ocupado, pues no había retomado aquí en Street, pero estamos de vuelta. Estoy pensando si hacer algo en la noche o tomame el día, pauses, aquí que hay poquita gente y todo, bro, este proceso llevarlo es complicado, nuevamente eso genera parce mucha, no sé, no descansar, pero esto es como un desahogo, ¿sí me entiendes? Entonces, quiero hacer algo chimba, bro, porque realmente hacer algo chimba también me emociona, también me parece muy chimba, quiero hacer algo bacán, algo que me emocione a mí también como persona, brother. Por ejemplo, ayer, a Apigen, ayer, ayer me puse muy feliz, brother, porque a mí me gusta mucho, weón, coger y ayudarle a mis amigos, ¿sí me entiendes, pa? Yo entiendo, brother, que por así decirlo, yo soy un líder, weón, y a todos mis amigos trato de aconsejarlos y llevarlos por un buen camino, a todos los que puedo hacer, ¿sí me entiendes? Y a todo lo que yo puedo llegar, y ayer, marica, bueno, ayer y todos estos días, pa, yo he venido detrás de Leandro, detrás de Chanti, ellos saben que sí, detrás de Casey, para que hagan canciones, para que le metan a la música, weón, que yo les ayudo en todo. Y ayer, por primera vez, inauguramos ya mi estudio de la W Sound, que mucha gente piensa que porque, vean, el estudio de la W Sound es para hacer las W Sound, ¿sí me entiendes? Pero no significa que yo no lo voy a prestar, weón, porque yo quiero que ese estudio también lo utilicen mis amigos, y lo utilicen personas que no tengan plata para pagar un estudio y que yo sienta que tienen talento. Porque es un estudio musical que yo no necesito, lucrame de él, yo no necesito eso, entonces ayer estuvo Casey haciendo música ahí, estuvo Rebol haciendo música ahí, ya mucha gente relacionando eso con la W Sound. No relacionen nunca eso con la W Sound, porque mucha gente va a estar ahí, y si ustedes no ven que Obi on the Drums está ahí, no hay W Sound, ¿sí me entiendes? Obi on the Drums Paz, el de los hits, es el genio, ese marica es el que sabe, ¿me entiendes? Es el que sabe, entonces Obi on the Drums, si no está, no hay W Sound. Esa es la vuelta, entonces dejen de, papi, dejen de querer dañarme todo, weón, por favor, socio. Se los pido, weón, la comunidad, dejen de querer, parce, ¿qué quieren? Sabotearme todo, quieren joderme, uno ya no puede hacer nada, bro, porque todos piensan lo malo, todos quieren tirarlo, pa, dejen ese vicioso socio. De verdad, dejen esa mierda, weón, dejen esa mierda, pa, ¿qué es lo que les pasa, parce? O sea, ya uno, uno hasta como que tiene que cuidarse, bro, de cualquier cosa, perro. Entonces, toca salir uno a hablar y aclarar cosas que uno no debería, bro, porque es que hace mucho yo lo dije, ese estudio es para mis socios, ese estudio es para amigos. Entonces, ayer, papi, pasé un momento chimba porque, pues, estuvo muy chimba experimentar, ver cómo los socios montaban ahí, cómo hacían música, cómo estaban felices. Hoy me parece chimba y hoy lo quiero hacer nuevamente, pero estoy pensando si hacerlo en streaming. Estaría interesante como también hacer alguna que otro día streamse en el estudio a ver qué sale, como cosas así. Hay gente que le gusta la música que no sabe cómo se graba música, la verdad, y quizás hay un montón de gente que tiene talento que no sabe cómo se graba la música, cómo se hace música. Porque hay mucha gente, pa, yo, por ejemplo, de cachorro no entendía muchas cosas y fui aprendiendo y yo dije, uy, pa, qué chimba, cómo se... O los productores, pa, porque nosotros ayer estábamos con productores y gente muy dura, entonces también aprendía uno un montón de cosas diferentes. Pero puede que haga eso, puede que lo piense, puede que no, puede que haga un stream normal, puede que no haga stream. Así que se los dejo a la deriva, el que esté desocupado, que lo vea, el que no, no. Fue que invité a alguien y me parche a hablar y ya. Voy a mirar qué hago hoy, hoy, porque tampoco me quiero quedar sin hacer nada. Bueno, también te puedes tirar un free de vez en cuando en el estudio, pero serio, eso es una cosa que me gustaría. Yo me tiro un free, yo sí para freestyle me gusta, eso es algo que sí me apasiona, huevón. Yo como no soy artista, no soy cantante, pero yo soy compositor, pa, de verdad, yo compuesto chimba de cosas, marica, cuando estoy así con socios y team, o cuando estoy con amigos que son artistas, yo compongo y hago cosas bacanas, huevón, con el lápiz. Y a mí, si en algún momento me gustaría, pa, me gustaría aprender a tocar instrumentos y a ver, y aprender de producción, perro. Mucha gente como que ve el artista, eso, yo que me he sentado en tanto de estudios, pa, a mí me parece que los productores son una cosa muy... pa, está muy infravalorado, así me entiende. Si no hay un productor, bueno, no hay un hit, ya, pare de contar, pa. Yo por eso cogí a Obi on the Roms y le dije, oi, papi, la doble buzón tiene que ser con usted, porque es que usted es el más animal para mí. Para mí usted es el más animal, para mí usted es la más bestia, pa. Usted no entiende, huevón, que los hits, ese man tiene muchos hits, escucho, y tu artista que coge lo lleva a otro nivel. Entonces, obviamente, Obi on the Roms para mí era la opción, era la opción, pa, para mí es el mejor, para mí, en mi opinión. Él es el mejor, huevón, actualmente, me parece el más bestial. Y yo que sé de la vuelta, huevón, y estoy enterado de muchas cosas, me parece, conorra, que el productor es muy importante, brother. Que diga que yo, que Obi on the Roms es el mejor, no significa que los otros no sean unos animales, pa, porque yo he estado también en estudio. Hace mucho estuve con los Root Boys, pa, los Root Boys, uy, gas. Ellos son los que van detrás de todos los éxitos de Maluma, huevón, los que estuvieron con Maluma desde hace un montón de tiempo, huevón. Los Prodiges también son unas bestias, pa, que chimba, gonorrea. De verdad, huevón, uy, pa, algún día hacer stream con esa gente desde ese estudio, también, uy, eso estaría chimba. Eso estaría chimba, algo diferente, algo bacano, huevón, de verdad. Y ese papel que ya, que, qué, y ese papel que te pasa en un gajo de la puerta. Ah, te voy, no sé, de pronto tiene que, alguien que se va y me tira una vuelta. Bro, y de pronto en un futuro no se podrían hacer colaboraciones con otros productores para la W Sound. Parse, la W Sound es un proyecto que yo inicié con Ovión de Droms. Entonces, como es un proyecto con Ovión de Droms, él va a ser el único productor que va a haber en el proyecto. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a haber más productores? Por la primera, lo primero, Ovión de Droms es el artista más versátil, o sea, es el productor más versátil que yo he conocido en mi vida, huevón. El, papi, el, o sea, usted ve la cantidad de hits que ha hecho él y usted no la cree, huevón. Solo, tú usa, tú usa, papi, con Nicki Minaj y Karol G, o Provenza, todo eso lo ha hecho él, huevón. Todo eso, pa, tendencia global con Mike Towers y Blaise. Pa, es que la lista es larga, huevón, esa marica tiene una lista larga de hits, pero mundiales. Entonces, a mí me parece muy animal. Entonces, el proyecto yo lo empecé con Ovión de Droms. Y ya, va a ser Ovión de Droms. Y listo. Eh, no se les olvide lo que le hizo a Paulo Londra, papi, vea. Lo que pasa es que, obviamente, ustedes de la ignorancia, las personas desde la ignorancia hablan demasiado. Ovión de Droms trabaja para Big Ligas. Big Ligas tuvo el problema con Paulo Londra. Nadie sabe qué habrá pasado. La gente sabe lo que hablen públicamente. Pero, sea como sea, sea malo, sea bueno, Ovión de Droms no tiene nada que ver ahí. Ese marica es un productor de una disquera. Entonces, si alguien la caga, la cagan todos. O, o, o qué. Él no tiene nada que ver ahí, weón. Todos los palos, vea todos los palos que hizo Ovión de Droms con Paulo Londra. El pick de Paulo Londra fue con Ovión de Droms. Ahí, ese fue el verdadero pick de él. Ahí cuando se, esa fórmula se, 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 ya, ahí acabó. ¿Cuál era el pick de, de, de Don Omar? Cuando ese marica hacía los temas de con él y él. Con él y él eran todos. ¡El y él! Papi, cada vez que sonaba, ¡El y él! Usted ya sabía que iba a salir una cosa rara. Usted ya sabía que iba a ser. ¿Cuáles son los hits de Ryan Castro y de Bles? Con Sock. Esos maricas cuando se juntan con Sock, hacen barbaridades. Vea, es que papi, el productor brother, le saca el máximo jugo también al artista. Que yo, eso es algo pa' que, hmm. Eh, ¿desde cuándo a usted le importa la opinión de los niños de esa comunidad? Papi, desde que la comunidad se volvió una comunidad que empezó por mí. ¿Sí me entiende? La comunidad empezó por mí. Es una comunidad de gente mía. Obviamente, si es de gente, si fuera una comunidad X, que no tuviera que ver conmigo, no me importaría. Pero es una comunidad mía. Que cuando la gente se refiere a la comunidad, se refiere como la comunidad de Huescol. Entonces, por eso también hay tanto hater últimamente en Twitter. Porque esa comunidad, papi, a veces no mide las palabras, ataca, ataca. Y realmente esa comunidad, todo el mundo no dice doble burrías. Ellos dicen la comunidad de Huescol. Así se refiere la gente a esa comunidad. Entonces, obviamente, pa', aunque sea difícil. Uno trata, trata, medio trata, con hora de tratar de controlarlo. O trata de decir, papi, ¿pero por qué no queremos crecer? ¿Qué es esa criticadera? ¿Qué es esas ganas de joder? ¿No ven el lado bueno de las cosas? Nunca, y sin que pase nada, ya están tirando mierda. Sin que pase nada, como lo de ayer. ¡Ay, cómo puta la WZO va a caer tan bajo! Y uno todo sano, yo durmiendo en mi cama. Yo durmiendo en mi cama feliz, porque mis amigos estaban haciendo música. Y ellos ahí, dando de pata y puño. Entonces, ¿qué, brother? Ahí uno se da cuenta, bro, en lo que está esa comunidad. Yo sí veo las cosas buenas, bro. Esto no es que, ah, que usted no ve las cosas buenas. ¿Cuántas veces he agradecido? ¿Cuántas veces he tirado la buena? Pero, socio, es una comunidad que me representa. Que es que ya hasta mi propio equipo de trabajo me está diciendo. ¿Qué vamos a hacer con eso, weón? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque es que ya llegó un momento pado. Es que, si esa comunidad coge y dice las mejores peleas del año. La gente va a decir las mejores peleas del año. Pero si se la pasan diciendo, Stream Fighter decayó. ¡Uy, qué decadencia! ¡Uy, qué eso! La gente va a seguir el juego, porque así funciona. Entonces, la comunidad de uno debería ser la que apoya a juego. A muerte. Sin miseria. Pero bueno, no hablemos de eso. El caso es que, en este stream de hoy, que llevaba mucho sin hacer stream. ¿Ustedes se acuerdan que hace mucho tiempo en stream nosotros hicimos una playlist de música. Que es la que nosotros tenemos normalmente. Que es esta. Hoy quiero actualizar esta playlist porque la tenemos muy desactualizada. Tiene temas muy chimbas. Es la playlist que yo escucho. Pero de aquí hay muchos temas que tienen que salir. Y muchos temas que tienen que entrar. ¿Sí me entiendes?